Se den a caprichos y berrinches, desarrollan niños caprichosos y berrinchudos. La oportuna comunicación con nuestros hijos puede evitarles problemas prematuros. El abuso en los medios electrónicos contribuye a que nuestros hijos se evadan sus responsabilidades. Dime, ¿qué es esto? ¡Voltea! ¡Voltea! ¿Por qué tienes puros hijos? ¡Aplícame! ¡Voltea! ¡No! ¡No! ¡Cuídate! ¡Puítate! ¡No! ¡Ya me lo cortaste! ¡No! 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 ¡Deja! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Hagamos la diferencia entre agresión y firmeza para que nuestros hijos vivan las consecuencias de sus actos. El orden y la limpieza son responsabilidad compartida de los que viven en casa. ¿Qué quieres? ¡Ay, yo! ¡Esto va a ir a la basura! ¡Esto va a ir a la basura! ¡No a ti! ¡Ya no puedo contigo! Su llamada será transferida al buzón. La violencia no soluciona los problemas con nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo estás? ¡Mira! 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 ¡Qué bien! ¡Pronto seré rico! ¡Ay, yo! ¡Ay, sí, sí, sí! El suicidio es la forma más dramática y enfermiza de comunicar que algo no andaba bien. Perfíname. Ser padres es el mayor reto de nuestra vida. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Escuela para padres. Organización de la sociedad civil. Gracias por ver el video. lost. Gracias. 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 Gracias.